Hoy en la Comunidad de Madrid todavía no está la izquierda, todavía, pero si usted renuncia a defender las ideas fundamentales, si usted tiene miedo a que le pongan etiquetas, al final acabarán entrando. ¿Para qué quiere ser usted presidenta? Usted pretende que nosotros le acompañemos y claudiquemos, que aceptemos la cobardía como una opción y que traicionemos a nuestros hijos como parte del pacto. Insisto, es más importante que nunca que PP, Ciudadanos y Vox estemos unidos porque si la ley tela sale adelante y el gobierno de España irrumpe como pretende la Comunidad de Madrid, van a atentar contra la libertad de las familias para elegir el colegio que quieran. Es la cuestión del PIN, que es minoritario, créame. Lo más importante es que si el gobierno de España llega a la Comunidad de Madrid no va a haber ni PUN, ni PIN, ni PUC, porque es que van a imponer directamente sus dogmas.